Hola chicas, les saluda Mili Barba desde Carros OK. En nuestra sección tenías que ser mujer. Hoy, ya conociendo que la cuarentena se extiende hasta el 30 de junio, tenemos que tomar precauciones con nuestro carrito. Es posible que así como yo solo lo hayas prendido una vez o de pronto no lo prendiste nunca. En mi caso he estado utilizando otros medios de transporte cuando he tenido que... las pocas veces que he salido a la calle y solamente medí el tiempo de prenderlo una sola vez. No sé si en algún momento les comenté, pero en gas no prendió. Supongo que se debe haber evaporado. En gasolina sí prendió, lo mantuve como unos 5 minutos prendido y luego lo apagué. Pero para esta edición quise investigar un poco más y encontré que es muy necesario prender, encender, arrancar el carro, aunque sea cada 10 días. En este caso yo creo que podría ser aconsejable que lo prendamos cada semana, una vez a la semana, encenderlo durante unos 5 o 10 minutos, mientras quizá podemos ir limpiándolo, porque es muy importante. Si lo ha encendido al aire libre, el carro con el sol y el polvo podrían cuartearse algunas partes. Entonces sería conveniente, mientras tenemos encendido el carro, darle una limpieza profunda interiormente y también al exterior. ¿Qué podría pasar si un carro no se prende durante mucho tiempo? Bueno, lo que dicen los especialistas es que podría haberse convertido el aceite, si no lo habías cambiado antes de dejarlo inactivo, de dejar parado el carro, este aceite se podría haber convertido en una solución lodosa. Entonces tendrías que, lo primero que hacer al acabarse esta cuarentena, ir al mecánico, hacerle un mantenimiento, cambiarle el aceite. Ahora, si el carro lo quieres encender hoy o mañana y no prende, no insistas demasiado. Puede ser que la batería también se haya bajado, se haya quedado sin electricidad esa batería. Entonces necesitas recargarla. No fuerces tu carro. Si ya no prende, ahora como han abierto algunos servicios, podrías llamar, si tienes un seguro, llamar al seguro para que vengan, te revisen la batería y ver cuál es la situación actual de tu vehículo. Si por el contrario el carro prendió, fíjate en la parte, en el líquido de los frenos, es un potecito de plástico en donde se ve el líquido de frenos. Tienes que revisar el manual de tu carro si es que lo tienes y ver dónde está ubicado este pote y revisar que el líquido de frenos esté transparente y sobre todo lleno. Teniendo en cuenta esto, también debes revisar las llantas que si aconsejan que si se va a tener el carro parado, deberían inflarse un poco más de lo normal para que aguanten todo este tiempo que el carro va a estar estacionado. Tienes que verificar también, tienes que verificar que al momento de arranque, arranque como siempre suele arrancar. Si es que te causa un poco de problemas, es mejor que no lo fuerces y que lo dejes para que lo revise un mecánico de tu confianza. No vaya a ser que se ha malogrado, le falta algo, el aceite o cualquier otra situación. También podrían ser algunas cañerías que se hubieran resecado y al tratar de encender, al exigir eso, podrías malograr el motor y eso te va a salir más caro. Bueno, amigas, esta es una edición más de Tenías que Ser Mujer. Como siempre, solicitando su apoyo, su ayuda en dar me gusta y también en suscribirse. Bueno, amigas, muchísimas gracias por escuchar nuevamente Tenías que Ser Mujer y nos vemos la próxima semana.